¿Qué es la posmodernidad historicista? Bueno, estamos haciendo un recorrido muy superficial por algunos de los movimientos de arquitectura de fin del siglo XX. Hablamos de la posmodernidad historicista, la reivindicación del pasado, y por otro lado del neoracionalismo, que es la reivindicación de los grandes maestros del racionalismo. Llegado a este punto podemos decir qué más podemos avanzar. Y ahí surge un movimiento que tal vez sea el más revolucionario de todos, que es el deconstruccionismo, que va a renegar tanto del pasado, tanto de la historia, como va a renegar también del pragmatismo, el utilitarismo de los grandes maestros del racionalismo. Y ahí surge el deconstruccionismo. Uno de mis maestros la definió con una frase muy afortunada, me parece, que es desorden expresivo. A través del caos nos expresamos. Y justamente vamos a caracterizarlo brevemente un movimiento tan rico y tan revolucionario, me parece, para fin del siglo XX. El uso no dogmático de los materiales, se puede usar tanto material reciclado como titanio. La influencia de vanguardias como el constructivismo ruso, se acuerdan ustedes que el constructivismo muchas de sus obras no las pudo llevar a cabo porque no había la tecnología para hacerlo. El cubismo analítico en pintura. ¿Y en dónde vamos a ver que las partes dominan a la totalidad? Uno está acostumbrado a una arquitectura, a una estética renacentista, donde la totalidad es lo primero que tomamos en cuenta al ver una obra y después nos fijamos en los detalles. Acá es más importante el detalle que la totalidad, la descomposición en planos. Hay una estética del caos que me gustaría pasar a ver imágenes. Por ejemplo, hay un estudio que diseñó un buffet de abogados en Viena. Fíjense qué interesante el esquema sobre la terraza de un edificio clasicista en Viena, un edificio academicista, va a colocar esta que algunos definieron como una cresta punk. Porque justamente este movimiento surge en los años 80, en la época del movimiento punk, en el movimiento de una eminente guerra atómica, en la época donde se hablaba de que no había futuro. Y surge justamente esta estética del caos, de lo imprevisible. Una estética que, lejos de dialogar con la arquitectura académica del entorno, está como discutiendo, está como vociferando. Fíjense que es como una arquitectura de la transgresión. La complejidad espacial que tiene el deconstruccionismo es un fuerte contraste contra, lo que podría decir algún crítico, el aburrimiento del estilo internacional. De un golpe de vista, entra un edificio, una torre de Mies van der Rohe, y ya comprendo todo lo que veo. En un edificio deconstruccionista está la sorpresa siempre presente, lo imprevisto. Este es un movimiento que va a surgir con mucha fuerza disruptiva, y que luego, fíjense como suele pasar, o como pasó con el rock, como pasó con tanta vanguardia en su momento, que va a ser absorbida por el sistema, por el capitalismo. Entonces, la arquitectura deconstruccionista va a ser muy pregnante, se dice así la palabra, es decir, va a ser muy tomada en cuenta por la arquitectura publicitaria y comercial, porque un edificio deconstructivista no te lo olvidás más. Es absolutamente diferente una pieza de otra, todo lo contrario al estilo internacional. Y entonces, vamos a ver como empresas corporativas, como grandes corporaciones van a tomar el estilo este, se va a transformar en un estilo deconstructivista, para poder saltar a la tapa de los diarios, de las revistas de arquitectura, de diseño, o de los distintos productos que se comercializan. En este caso, un salón de exhibición para la BMW en Alemania. También, en la posmodernidad hablamos del tiempo libre, la importancia del tiempo libre, por lo tanto, centros culturales, más que centros culturales, ahora estamos hablando de shopping, de centros de consumo, de centros de entretenimiento, del centro cultural de la segunda mitad del siglo XX al centro de entretenimiento de fin del siglo XX, donde lo virtual se mezcla con lo material, formas volátiles, es una arquitectura bien representativa de lo que ha mencionado Simon Baumann de la sociedad líquida. Fíjense, Norman Foster, para Londres, diseña, para la Municipalidad de Londres, nada menos, ¿qué se puede hacer en Londres? Que ya está hecho todo. Entonces, diseña una cúpula que parece derretirse. Tal vez sea un guiño a la Catedral de San Pablo. Entonces, está jugando. Muy buen dato, acá un oyente nos está diciendo que está enfrente, está en diálogo. Entonces, vemos esta cúpula cristalada que pareciera derretirse. Los críticos del deconstruccionismo dicen que es una arquitectura que piensa más en el narcisismo del autor que en el cliente. Es decir, hacemos una arquitectura llamativa para aparecer en las tapas de las revistas, para alimentar el ego del diseñador o del arquitecto, más que una arquitectura al servicio del cliente. Esa es una de las críticas que se le ha hecho. Frank Gehry es uno de los máximos representantes. Fíjense este edificio para Praga, una ciudad donde se reivindica tanto el patrimonio histórico como Praga. Tenemos esta escuela de danza. Y la obra maestra Frank Gehry, ustedes imaginarán, especialmente el público nuestro desde las carreras de turismo y de diseño, es el Museo de Wuggenheim de Bilbao. Que fíjense cómo rápidamente se posicionó como la imagen de la España actual. Increíble. Como en poco tiempo un edificio nuevo, en un país que tiene tantos edificios emblemáticos, el Escorial, la Sagrada Familia de Gaudí, el Alhambra de Granada. Se posiciona este edificio nuevo como la imagen identitaria de España, de la España actual. Es interesante lo que se ha plantado en Bilbao, porque fíjense que estamos hablando de era postindustrial. Bilbao es una de las ciudades más industrializadas de España, está en el País Vasco. Bueno, ¿es cierto? Ustedes saben que en la era postindustrial, estas regiones tan industriales, de industria pesada, han sido muy castigadas. Barcelona también. Pero Barcelona tenía el patrimonio turístico, de manera tal que en la era postindustrial, Barcelona se transformó, y hoy es un centro de servicios, de convocatoria de turismo internacional importante. Pero el País Vasco, sin industria pesada, sin grandes industrias, Bilbao se planteaba, ¿qué hacemos ahora? Frente a la crisis de la era industrial. Entonces se planteó, a través de la arquitectura y del diseño, ¿no? Resurgir. Y ahí tienen la Bilbao actual, cuyo metro lo ha diseñado Norman Foster, el SUTE, cuyo museo privado lo diseñó Frank Gehry, ¿no? Entonces tenemos a Bilbao hoy en boca de todo el mundo, ¿no? Como destino incluso turístico, gracias a la arquitectura y al diseño del deconstructivismo. titanio, titanio, podríamos hablar del Museo Wungen de Bilbao, ¿no? Que es un museo más preparado para instalaciones, para manifestaciones de arte actual, que tradicional. Si bien hay salas cúbicas para colgar cuadros y para exhibir obras convencionales, hay otras que no, que tenemos dificultades para mostrar obras de arte convencionales. Nada mejor que una caja muda para museo, pero esto es todo lo contrario. Pero es porque ahí podemos exponer sideworks y manifestaciones de arte contemporáneo. Frank Gehry, para diseñar, ¿no? Fíjense estos diseños de Frank Gehry, reivindica volver a la servilleta, el papel, pero con el apoyo indudable de la informática, porque muchos de estos proyectos serían imposibles si no tenemos la herramienta informática para diseñar espacios virtuales, renders, no sé, supongo, ¿no? Ustedes que conocen más que yo. Entonces la informática es muy importante. Pero fíjense la estética del caos que hablamos, ¿no es cierto? Por un lado del caos, por otro lado de lo festivo, lo lúdico, aparece lo lúdico. Esta es una bodega, ¿no? Entonces es interesante que dicen que se inspira Frank Gehry en las cintas de un regalo, o más bien en el chorro de vino cuando se lanza sobre una copa, ¿no? Es decir, el deconstruccionismo es una estética del caos que puede tener su clave festiva, festiva, frívola, superficial, y también a través de la obra de Daniel Libeskin, su clave metafísica, ¿no? Fíjense, cuando a Daniel Libeskin, un arquitecto que había nacido en Polonia, nada menos que un año después de la final de la Shoah, del holocausto, le encargan el diseño de un museo judío en una ciudad que fue exterminada la colectividad judía, entonces, ¿qué toma? Toma, ¿no? Estas ideas del deconstructivismo en cuanto a caos, en cuanto a desorden, en cuanto a la arquitectura de lo inesperado, de lo insólito, pero vuelvo a decir, no en la clave festiva de Frank Gehry, sino en una clave trágica, ¿no? ¿Cómo, no? La humanidad y una sociedad tan avanzada como Alemania pudo llevar a cabo la desintegración de toda una comunidad. Entonces, a través del Museo Judío de Berlín, el deconstructivismo en clave metafísica. Y recientemente, en París, Frank Gehry diseñó, en el Bois de Boulogne, ¿no? Un museo privado para la Fundación Louis Vuitton que ustedes pueden ver también esta estética donde la parte, el detalle, es más importante que la totalidad. Deconstruccionismo. ¿Está claro? Hay una autora que no podemos dejar de pasar, también recientemente fallecida, Zaha Hadid, que es una precursora, ¿no? De este movimiento. Muchos de sus proyectos de juventud no se pudieron desarrollar en su momento por falta de tecnología, porque eran muy audaces, pero en su madurez lo va a poder llevar adelante. Y su temprana muerte truncó una carrera que era muy promisoria, especialmente en China, en Asia, ¿no? Como por ejemplo, los grandes desarrollos que ha hecho en Asia Zaha Hadid. Formas blandas, forma, una arquitectura de lo insólito, que, fíjense, que es un salto muy grande, frente al neorracionalismo y la postmodernidad historicista. Porque estos dos movimientos, tanto la postmodernidad historicista como el neorracionalismo, están discutiendo o dialogando con el pasado, de algún modo. Pero aquí, con el deconstruccionismo, pareciera que ya esta es una ruptura total y absoluta. Entonces, es un movimiento para tomar en cuenta. Ustedes lo van a encontrar presente en todas las grandes capitales del mundo. Fíjense el proyecto que Oriol Boigás, el mismo que hizo el Parque España en Rosario, el Museo de Diseño de Barcelona. Entonces, como estudiante de diseño es interesante que lo conozcan. El edificio que está a la izquierda, ¿no? Es interesante de ver esta estética de lo inesperado, lo insólito, ¿no? que es el deconstruccionismo, la estética del caos, del desorden, el desorden como expresión, ¿no? Y mucho más se podría decir que tiene mucho que ver con esta sociedad del espectáculo que vivimos, del show, de la provocación, el deconstruccionismo. Gracias.